Bueno chicos que tal, bienvenidos una vez más a mi canal, soy Duty Gameplays y hoy voy a volver a hablar de la nueva skin que va a llegar muy pronto a Fortnite Ya sabéis que hace un ratito he subido un vídeo en el cual en primer lugar he estado mostrando todas las novedades que vamos a tener en la próxima actualización La actualización V5.40 de Fortnite que va a llegar la semana que viene Y como os he dicho en ese vídeo junto a esa actualización va a llegar una nueva skin la cual va a tener una especie de desafíos Los cuales vamos a tener que hacer para poder desbloquear unas mejoras extras para esa skin Pues bien chicos os traigo noticias de última hora con todo lo relacionado con este tema Pero antes de comenzar decíos que hoy vamos a empezar un nuevo sorteo de pavos en el canal Como siempre aquí abajo en la descripción vais a tener un link en el cual vais a poder entrar y os van a aparecer todos los requisitos para hacer y poder participar en este sorteo Que en este caso vamos a estar regalando 3000 pavazos para vuestra cuenta de Fortnite Es un sorteo internacional como todos los que hemos hecho en el canal Y bueno pues ahí tendréis todos los datos, la fecha cuando termina y toda la demás información necesaria Así que chicos si queréis antes de comenzar pasaos por la descripción y participad en este nuevo sorteo Vamos a ir al grano porque tenemos información bastante interesante Prácticamente ya se ha confirmado que esta nueva skin de la cual hemos estado hablando en el vídeo anterior Va a tener que comprarse dentro de la tienda de Fortnite Va a pasar algo muy parecido de hecho lo he comentado en el vídeo anterior a lo que tenemos actualmente con la skin del tomate Ya sabéis que en una de estas últimas actualizaciones pues pusieron que todo aquel que tuviese comprada la skin del tomate Pues podía tener acceso a una especie de desafíos los cuales iban a desbloquear una especie de mejoras dentro de la skin Y esto chicos es básicamente lo que va a pasar la semana que viene en Fortnite Va a salir una skin dentro de la tienda la cual pues va a tener varias modificaciones que vamos a poder desbloquear de manera gratuita Por así decirlo porque ya hemos tenido que gastar dinero en comprar esta skin Pero una vez que la tengamos vamos a desbloquear una serie de mejoras Así que bueno pues vamos a poder pues por así decirlo modificar esta skin de manera gratuita ¿Vale? Entre comillas como ya sabéis Así que chicos decíos que para todos aquellos que estabais dudando Que pensabais que no ibas a poder tener esta skin porque no tuvieseis desbloqueado o desbloqueada la skin del señor muerte Fortnite Decíos que si la vais a poder tener pero en este caso vais a tener que comprarla dentro de la tienda de Fortnite Como os he comentado en el vídeo anterior esta skin va a llegar junto con un nuevo modo de juego Y unos desafíos que son los desafíos para desbloquear estas mejoras Y aparte chicos bueno pues vamos a tener algunas cositas extras que vamos a poder desbloquear con esta serie de desafíos Aquí estáis viendo una imagen en la cual podéis ver en la parte derecha como se va a desbloquear una especie de spray ¿Vale? Que es el spray perteneciente a esta skin comodín como veis se concuerda perfectamente Y una nueva palanca que me imagino que va a ser un pico ¿Vale? para esta skin de Fortnite Por lo tanto si queréis tener todo esto tendréis en primer lugar que comprar la skin como ya he dicho dentro de la tienda No sabemos cual será su precio pero imagino que será bastante cara Y una vez que tengamos esa skin vamos a poder igual que paso con el tomate Completar una serie de desafíos para poder desbloquear las mejoras de esta skin Que realmente no sabemos cuales son Habrá que esperarse a ver cuales son exactamente ¿Vale? A la próxima semana justo cuando salga este nuevo evento en Fortnite Y ahí podremos ver con total certeza lo que va a pasar O las modificaciones que podemos hacerle a esta nueva skin Como siempre todas las novedades las vais a tener aquí en el canal Simplemente con este vídeo pues quería aclarar todo el tema de esta skin Lo que va a pasar con ella y bueno pues daros esta buena noticia Para todos aquellos que no teníais la skin del señor muerte Del pase de batalla de la temporada número 3 Si no me equivoco bueno era la skin de hecho final ¿Vale? Como en la temporada 4 mega ¿Vale? Pues en la temporada 3 era el señor muerte John Wick Y bueno pues decíos que no hace falta que la tengáis Para poder tener esta nueva skin Que va a llegar muy pronto a la tienda de Fortnite Espero que os haya gustado el vídeo Recordad muy importante vuestro apoyo en forma de like Y pasaos por la descripción porque tenéis un sorteazo Un saludo y nos vemos en el próximo Adiós chicos